La Pontificia Universidad Católica Madre Maestra es una institución no estatal de servicio a la comunidad. Primera universidad católica y privada del país. Fundada en 1972, el símbolo que representa la universidad y que nuestro grupo escogió es el tanque de agua. El tanque de agua está colocado en la entrada principal, es abastecido por una cisterna. Su elevada altura permite que el agua baje con gravedad por los edificios que albergan el campus. La tina está rodeada de 33 cubos de desagües, los cuales poseen combinación interna para el devocer del presidiente, haciendo de él una fuente, como podemos ver. Los 33 tubos representan los 33 años de vida de nuestro Señor Jesucristo, antes de su pasión, la fuente y la luz que manda a él. Las tres columnas que soportan la tina de agua representan, desde el punto de vista simbólico, la Santísima Trinidad. Una columna lleva el agua hacia la tina, otra la electricidad y otra tiene una escotilla que facilita el acceso a la parte superior para fines de mantenimiento. La gente se dio cuenta el agua hacia la tina, otra la electricidad y otra la electricidad. La gente se dio cuenta la que se dio cuenta la que se dio cuenta el agua para la Gracias.